Ahora vamos a hablar de uno de los próximos estrenos que van a llegar este jueves a la cartelera cinematográfica. Uno de los estrenos argentinos, va a ser un jueves muy cargado de estrenos, es Solos en la Ciudad. Una comedia romántica protagonizada por Felipe Colombo, Sabrina García Arena, muy bien acompañados por Catherine Fulop, Mario Pacic, también está Juan Leirado, y tiene que ver con una historia de amor que se desarrolla en tan solo 18 horas. ¿Querés saber un poco más de la película? Lo mejor que podés hacer es escuchar esta nota. ¿Vos sabés que mis alumnas me dicen lo mismo? ¿Vos sabés qué? Sos un pendejo. Es sencilla y compleja a la vez como el amor en sí. Es muy sencilla porque no pasa nada extremadamente compleja, no hay lenguaje retorcido, pero el contenido de lo que tratamos de hablar me parece que es complejo por lo que implica eso, ¿qué es lo que te lleva a estar en pareja? ¿Por qué querés estar con alguien? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te lleva a elegir a esa persona y no a otra? No hay millones de personas con las que uno podría estar. Somos distintos, diferentes. Yo lo amo, me encanta estar con él, me divierto con él, pero siempre terminamos discutiendo, yo ya estoy grande, quiero pensar en el futuro, quiero planificar mi vida con él, y a él ni siquiera se le pasa por la cabeza. Mi personaje se llama Florencia, que es una abogada, que es muy trabajadora y está muy enamorada de su novio. Su novio es muy opuesto a ella, es mucho más bohemio, es más por ahí soñador, ella es más cable a tierra y bueno, en un momento hay un conflicto, puede se plantear a ver si quieren realmente lo mismo. Ella quiere que yo haga cosas que yo realmente no sé si quiero hacer ahora, pero qué cosas, qué cosas. Quiere que yo cambie, que sea otro, ¿entendés? Bueno, en realidad uno cuando está en pareja siempre cambia un poco. Sí. ¿O no? A mí me gusta mucho que la historia de amor se cuente con los dos personajes enamorados, distanciados, no se encuentran en la película, se desencuentran más bien, y desde ahí cuentan su historia de amor, eso me parece muy lindo. Una relación se puede construir, pero el amor, está o no está. Ocupo un lugar especial como cada uno de los personajes, pero es el padre, es el padre que influye mucho en la vida de su hija. Un hombre honesto con sus sentimientos, leal a su hija. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nos casamos? Bueno, era un chiste, no te asustes.